¿Quieres casarte con mi papá? Esta broma la hiciste tú, ¿verdad? Ay, no, amiga. De seguro es hijo de los tantos pretendientes que tú tienes. ¡Claro que no! A ver, dime, ¿dónde está tu papi? Mi papá está allá en los carros de lucro. Entonces, ¿estás diciendo que tu papá tiene tanto dinero como nosotras? Sí, tiene mucho, mucho dinero. Ay, entonces vamos. Venga, sí, mamá. Hijo, hijo, ¿dónde estabas? Mira, me tenías muy preocupado. ¿Dónde te metiste? Papá, mira, te presento a tu nueva novia. No me digas que ese es tu papá, el que decías que es millonario, pero si a Legua se le nota que es el que cuida los carros. ¿Pero qué tiene de mano? Mi papá es una buena persona. Sí, corazón, no dudo que sea bueno, pero para lavar los carros o recoger la basura, para nada más. Sí, aceptó casarme con tu padre. Sí, por fin te dieron a mamá. ¿Qué? Shirley, es mejor que te vayas porque yo me voy a quedar aquí. ¿Qué? No te puedes quedar con ellos, Juliet. Claro que sí puedo. Voy a disfrutar mi nueva familia, así que el... Los niños y sus ocurrencias. Presta. Sí, son muy ocurridos. Hijo, mira, ¿por qué no vas mejor a recoger tus cosas para irnos? Ok, papá. Ya vengo, mamá. Ya vengo, papá. No, mira, disculpa. Con usted, qué vergüenza, la verdad. Y discúlpala, mi hijo. No queríamos incomodar. No, tranquilo. Más bien, yo soy la que se tiene que disculpar por el comportamiento de mi amiga. No, tranquila. La verdad es que yo ya estoy acostumbrada a ese tipo de tratos de los ricochones. Y, pues, la verdad, no entiendo el por qué usted me besó. Bueno, mire, no todos somos así. Y el beso solamente fue un impulso. Es que su hijo está muy bien vestido y pensé que... Pues, mire, pensó muy mal. La verdad es que yo solo recojo la basura y limpio los carros. Y mi hijo, pues, iba muy bien vestido porque tenía un evento muy importante en su escuelita. Y, pues, por eso iba lo más elegante posible. Ya viene, papá. Ya viene, mamá. Ahora sí, vámonos. ¿Qué? Eh, hijo, no le trates así a la señorita, por favor. Pero, o sea, supongo que ustedes ya están casados. Deben... deben vivir juntos. Hijo, eh... no podemos vivir juntos aún porque no nos hemos casado. Sí, es muy pronto para que tu papi y yo vivamos juntos todavía. Pero yo ya quiero conocer mi cuarto. Tranquilo, mira, muy pronto lo vas a conocer. Ok, mamá. Creo que va a ser muy difícil decirle la verdad. Sí, pero mire, no se preocupe. Ya se me ocurrirá algo. Bueno, entonces yo me voy. Adiós. Adiós. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Julie no puedo creer que te encuentre con este tipo? ¿Con el recogedor de basura? ¿Qué digo? Limpiador de vidrios. ¿Cállate o no respondo? ¿No respondo? Son tal para cual. Mira, ¿sabes qué? No te metas con ella o te las vas a ver conmigo. ¿Y tú quién eres? No eres nadie. Oye, escúchame bien, Julie. Hablaré con todos mis amigos empresarios para que nunca nadie más te contrate y vuelvas al lugar de donde te saqué. Perdón, perdón, perdón por haberte besado. La verdad es que no podía permitir que te tratara así. No, tranquilo. Mira, él siempre me ha tratado así desde siempre. El problema es que yo se lo permití. Pero bueno, ya nada, ya se fue y en serio, gracias. Nunca nadie me había defendido de esa manera. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Disculpa, me llamo David. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, ahora sí tengo que irme. Voy a ir al tocador. Mamá, mamá, ya llegaste. Mira lo que pedimos para ti. Qué lindo. Los estoy buscando en todas partes y... Miren dónde los vengo a encontrar. Pues, quisimos hacerte una sorpresa. Ven, mami, vamos a comer. Adrián, un poquito más de respeto. Pero bueno, sí, sentémonos a comer, ¿no? Ay, eso se ve muy delicioso. ¿Podemos empezar a comer? A comer, se ha dicho. Nunca hubiera imaginado que un desconocido me enseñaría el verdadero significado de la vida. Que lo más importante es la familia y que el dinero y las riquezas son pasajeras. Hasta lo más sencillo tiene valor cuando se hace de corazón. Ni mucho menos hubiese creído que un desconocido me robara mi corazón. Bueno, creo que ya nos tenemos que ir. ¿Pero ustedes no se iban a quedar en mi casa? Mira, la verdad, nos quedamos un poquito más de tiempo por precaución y venga tu ex y te quiera hacer daño, pero esa le hace muy tarde para Adrián. ¿Pero y qué le vas a decir? Mira, le voy a decir que eres una chica muy ocupada o podemos fingir como que discutimos y él va a pensar que nos peleamos. Bueno, pero déjame buscar a Adrián para hablar con él antes de que ustedes se vayan. Está bien. Mira, Yulibet, esto ya no puede seguir así. Sí, no puede seguir así. Pues me vas a escuchar. No, tú me vas a escuchar a mí. Entonces comienza. Ay, pero ¿cómo me vas a escuchar si no te caes? Pues dime. Adrián, haz. Papá, ¿quieres casarte con mi mamá? Pero, ¿y esto qué significa? Eso significa que te estoy pidiendo matrimonio. Mira, el tiempo que pasé contigo lo disfruté muchísimo y Adrián me parece un niño tan dulce y especial que... No sé si quisiera... Eh, siquiera... ¿Qué? Que lo intentemos. Pero por supuesto que sí. Mira, yo también me la paso muy bien contigo. Sí, soy el niño más feliz del mundo. Hola. Hola. ¡Gracias!